El trio juvenil Martínez realiza el lanzamiento oficial de su trabajo musical llamado Amigo, sencillo con el que regresan para este 2019 en compañía de Yerá, integrante de la reconocida agrupación Tropical Men's. La canción es una sensual historia de atracción de una mujer por el mejor amigo de su novio, pero que nunca se hizo realidad, solo fue una fantasía. Mi novio tiene un amigo, que se enloquece conmigo, y a mí me gustó como me puso. La agrupación Barranquillera se une esta vez con el artista urbano para darle vida a Amigo, canción que es de autoría de Mango, Yerá, Navalés, Shadia, Maraví, Andrea Navarro y Mariana Grosso. El sencillo fue producido en Warner Chapel, en la ciudad de Bogotá. El video relata esos momentos en donde esta mujer se encuentra con el novio de su amigo en diferentes lugares, y se imagina cómo serían esos momentos de pasión si le dejara de ser solo una fantasía. Mi novio tiene un amigo, que se enloquece conmigo, y a mí me gustó como me puso cuando se pegó a mi amigo. Mi novio tiene un amigo, que por tenerme se muere, su anatomía es mi fantasía, que mi novio no siente.